La Universidad Mayor de San Andrés y Hemocentro Banco de Sangre La Paz llevaron adelante en el atrio del monologue central una jornada solidaria a fin de sensibilizar a docentes y estudiantes para donar en forma voluntaria sangre basado en el principio de solidaridad y autonomía para salvar vidas. Hoy estamos aliados con la Universidad Mayor de San Andrés a la cabeza del señor rector también se ha organizado esto a través del Servicio Departamental de Salud y el Banco de Sangre invitando a toda la comunidad universitaria para que se haga presente hoy día y puedan extender su brazo y salvar tres vidas con la donación de sangre. La universidad como siempre a partir de la gestión rectoral está impulsando actividades que tienen que ver con cumplir la trilogía Estado-Sociedad-Universidad y en este caso nosotros hemos hecho un convenio con esta institución tan importante, Hemocentro que es la que permite tener sangre para salvar la vida de la gente, para cuidar la vida de la gente y hoy los jóvenes, como usted ha podido ver, en cada uno ya han pasado más de 15 personas y hay distintas camillas, muy buena organización y esa es una muestra clara de que la universidad trabaja junto con los jóvenes para los jóvenes, para la familia universitaria, pero para el pueblo boliviano y en este caso para el pueblo paseño. Señor rector, no hay duda de que nuestra universidad siempre está comprometida con su pueblo con la gente, con los jóvenes La verdad, lo que tú acabas de decir es importante una persona que se siente bien, que se siente contenta y feliz consigo misma puede dar amor a los demás y los jóvenes que están aquí están haciendo eso, están demostrando el cariño por sí mismos con una autovaloración, pero al mismo tiempo están ofreciendo amor, cariño al prójimo, al ciudadano, al ciudadano, al estudiante, al colega, al amigo, a la amiga y eso es realmente de reconocer y dar un voto de aplauso por todos los estudiantes